Quizás en este momento te confundas y en silencio te preguntas ¿Qué es lo que quiero de ti? Que de pronto he comenzado a insinuarte Que el sexo es tan importante como el amor que se puede sentir Yo sé cuánto evitaste este momento, yo también hice el intento de no llegar hasta aquí El fuego del deseo me domina y hoy quiero hacerte mía en alma y cuerpo Déjame llegar a donde quiero verte, mi amor, no tengas miedo, te lo pido por favor Que ya no puedo controlar estos deseos, hoy no quiero solo un beso, hoy quiero hacerte el amor Déjame llegar a donde quiero verte, mi amor, no tengas miedo, te lo pido por favor Que ya no puedo controlar estos deseos, hoy no quiero solo un beso, hoy quiero hacerte el amor Yo sé cuánto evitaste este momento, yo también hice el intento de no llegar hasta aquí El fuego del deseo me domina y hoy quiero hacerte mía en alma y cuerpo Déjame llegar a donde quiero verte, mi amor, no tengas miedo, te lo pido por favor Que ya no puedo controlar estos deseos, hoy no quiero solo un beso, hoy quiero hacerte el amor Déjame llegar a donde quiero verte, mi amor, no tengas miedo, te lo pido por favor Que ya no puedo controlar estos deseos, hoy no quiero solo un beso, hoy quiero hacerte el amor Déjame llegar a donde quiero verte, mi amor, no tengas miedo, te lo pido por favor Que ya no puedo controlar estos deseos, hoy no quiero solo un beso, hoy quiero hacerte el amor Que ya no puedo controlar estos deseos, hoy no quiero hacerte el amor Déjame llegar a donde quiero verte, mi amor, no tengas miedo, te lo pido por favor Que ya no puedo controlar estos deseos, hoy no quiero solo un beso, hoy quiero hacerte el amor